Bueno, muy buenos días, el día de hoy vamos a trabajar el tema de los ácidos nucleicos, su estructura y su función. Entonces recordemos que pues cuando estamos hablando de ácidos nucleicos estamos hablando de dos moléculas principalmente, el DNA o ADN y el RNA o ARN. Vamos a mirar un poco su estructura, cómo funcionan, de qué están hechas y pues finalmente para qué sirve. Entonces iniciemos con la localización de estos ácidos nucleicos. Cuando nos referimos a localización estamos hablando del lugar en el cual en las células se encuentran principalmente estos ácidos nucleicos. Recordemos que su función principal es pues simplemente el almacenar y luego expresar el material genético o la información genética que cada individuo tiene por separado. Entonces bueno, primero que nada pues sabemos que está encontrado en la célula. Posteriormente pues la célula tiene su núcleo. En el núcleo se encuentra un pues un súper enrollamiento del material genético que es lo que nosotros denominamos cromosomas, ¿sí? Y los cromosomas se encuentran, pues si nosotros pudiéramos abrir el cromosoma y viéramos cuáles son las hebras de las cuales se súper enrolla, nos daremos cuenta que están hechas pues de los ácidos nucleicos en sí mismos. El ácido nucleico que se encuentra realmente en el núcleo es el DNA, el cual su única función es almacenar y mantener la información genética de pues el individuo en el cual se encuentra. Ya veremos que tiene una doble hebra principalmente, doble hebra significa pues que viene en dos hilos, como podemos saber que están unidos por ciertos tipos de enlaces, están unidos y la funcionalidad de esto pues es almacenar el material genético. Se encuentra en dos hebras porque es mucho muy difícil digamos destruir o degradar estas dos hebras cuando están juntas. Es una molécula bastante estable y es por ello que se utiliza principalmente para guardar la información de nuestras características genéticas y pues en general de nuestras características en sí mismas. Ahora, los nucleótidos son los bloques con los cuales se forman los ácidos nucleicos, entonces nosotros vimos que por ejemplo el DNA se encuentra enlazado, tiene varios enlaces que juntan esas dos hebras. Pero ¿cómo se enlazan? Entonces primero que nada vamos a establecer qué es un núcleo. Entonces primero que nada nos damos cuenta que hay una base nitrogenada que son los pirimidinas o purinas que son estas que vemos acá, que se junta con una ribosa o deoxirribosa, es decir, un azúcar. Y eso, la base con el azúcar, como vemos acá, base y azúcar, se llama nucleócido. Pero si le sumamos un fosfato, es decir, se le pegamos un grupo fosfato, se va a llamar nucleótido. Entonces un nucleótido es el grupo fosfato con ribosa o deoxirribosa, dependiendo de qué estemos hablando, pero pues en general es un azúcar pegado a una base. Y como dijimos, la base es la que le da la identidad a ese nucleótido. Entonces vamos a ver cuáles son las posibles bases. Hay dos posibles formas de bases, pirimidinas o purinas. Las pirimidinas son tres, citosina que se representa como una C, timina que se representa como una T, uracilo que se representa como una U. Y las purinas son dos, la adenina que se representa como una A, o la guanina que se representa como una G. Esas cinco bases que vemos acá, son en general las que le dan el nombre a el nucleótido como tal, ya que siempre va a ser la misma azúcar y pues el fosfato tampoco cambia. Por lo tanto, la que le da la identidad al nucleótido como tal es la base que nosotros cambiaremos, dependiendo de la base que se encuentre. Entonces, ahora, hay dos, como dijimos, tipos de ácidos nucleicos. Está el ARN y está el ADN. Entonces, como dijimos, y pues acá lo podemos deducir, el ADN es el cual se encuentra con una doble hélice, o una doble hebra, una hebra que va, que veremos acá a la derecha, y otra hebra que vemos a la izquierda. Y también vemos que, pues, esos enlaces que nosotros estábamos viendo, son los enlaces que se forman entre las bases, ¿sí? Entre las bases que estaban pegadas en el nucleótido, como podemos ver acá. Y también vemos que no se juntan con todas las bases, se juntan con ciertas bases específicas. Entonces, vemos que vamos ahora de ahora en adelante a hablar ya no de timina, sino de T, ya no vamos a hablar de adenina, sino de A, ya no vamos a hablar de guanina, sino de G, y ya no vamos a hablar de citosina, sino de C. Para diferenciar y para comprender más fácilmente a qué estamos refiriéndonos, entonces, la timina se junta con la adenina, o la T con la A. Recíprocamente, la A también se pega con la T. La G se junta con la C, o también la C se junta con la G. De esa manera, siempre se van a juntar estos pares de bases de esta manera. Posteriormente, pues, vemos acá la deotzirribosa. El DNA significa desotzirribosa. Como estábamos diciendo, el ADN significa ácido desotzirribonucleico. En inglés, DNA. Desotzirribonucleic ácido. ¿Sí? ¿Qué significa ese desotzirribonucleico? Pues, simplemente que el azúcar que se utiliza es deotzirribosa. Como dijimos, pues, se utilizan dos tipos de azúcares. Desotzirribosa o ribosa. Si es desotzirribosa, pues, significa que estamos hablando de DNA, que es la que tiene una doble cadena. Entonces, esta desotzirribosa, nuevamente la base, la desotzirribosa, que es la que le da el nombre al DNA, y el fosfato, que se junta con el siguiente azúcar. ¿Sí? Y acá lo vemos. Este azúcar se pega con el siguiente fosfato y ese fosfato con el siguiente azúcar. Y así es como se va generando, pues, esa hebra. Y acá también, en la misma manera, esa hebra que generará, pues, finalmente que se junte y se genere toda esa organización del material genético. En el caso del ARN, acá vemos nuevamente las bases que tiene. Pero a diferencia del ADN, vemos que hay un cambio. La citosina sigue siendo la misma, la adenina sigue siendo la misma, la guanina sigue siendo la misma, pero esta cadena ya no tiene timina. En vez de timina, tiene uracilo, que ahora lo vamos a llamar simplemente U. Bien, entonces, el ADN tiene T, G, A y C, pero el ARN tiene U, G, A, C. En vez de T, tienen una U. Ahora, nuevamente, está la base, se junta con la ribosa, que ahora por eso es ácido ribonucleico, ribonucleic acid. ¿Sí? Ya no es desoxi, sino simplemente ribonucleic, lo que significa que ya no es deoxirribosa, sino simplemente ribosa. Nuevamente, esa ribosa está con un fosfato, y ese fosfato se junta con la siguiente ribosa, con el siguiente azúcar. Entonces, el enlace en la parte vertical, en ambos casos, es azúcar, fosfato, azúcar, y luego, en el caso del ADN, se juntan ambas entre bases. Ahora, si vemos, este enlace que está acá se llama fosfodiéster. Ese enlace que junta un azúcar con un fosfato se llama enlace fosfodiéster. Ahora, si podemos darnos cuenta, vemos que tanto el ADN como el ARN muestran una flecha, en la que dice 5'ent, y la flecha se dirige hacia 3'ent. Lo mismo sucede en este caso. ¿Eso qué significa? Significa que siempre el ADN y el ARN van a tener una inyección 5'3'. ¿Qué significan esos primos? Si vemos aquí, en este cuadro que nos muestran, el azúcar tiene ciertos números, 1, 2, 3, 4 y 5. Cada uno tiene, pues, una prima, 1', 2', 3', 4', y 5'. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, está libre el carbono 5', ¿sí? El que está junto con el fosfato. Pero al final, el que está libre es el 3', es el que está libre. Entonces, de esta manera sabemos que comienza con el carbono 5', el azúcar, y termina en el carbono 3'. De 5' a 3', el ARN. Pero el ADN tiene, pues, una característica particular. Y es que una de sus hebras va de 5' a 3', y la otra, a pesar de que también va de 5' a 3', está trucada, está al revés. ¿Por qué? Porque como estas ambas son cadenas complementarias, significa que T va con A, entonces eso implica que la cadena que se encuentra a la izquierda tiene una complementación con la de la derecha. Eso quiere decir que es la misma cadena, pero solamente con sus bases complementarias. Es decir, la misma cadena, pero de forma contraria. Por eso, el 3' se junta con el 5', y el 5' se está juntando con el 3'. Se está complementando con la misma cadena, pero al revés, de forma contraria. Ahora, vamos a volver a mirar nuevamente los tipos de bases que se encuentran en ambos ácidos nucleicos. Entonces, si estamos hablando del ácido nucleico RNA o ARN, dijimos que el azúcar que se utiliza es ribosa. Y las bases que se utilizan son adenina, citosina, guanina y uracina. Las cuatro, usándose con la letra, es decir, representándose con la letra mayúscula de su inicial, es decir, adenina va a ser A, citosina C, guanina G y uracilo U. Y en el DNA, el azúcar que se está utilizando, como dijimos, es deotzirribosa o desotzirribosa. Y va a tener como bases adenina, citosina, guanina y timina. Igualmente, va a ser representada, como ya dijimos, con la letra inicial mayúscula de cada una de sus palabras, es decir, adenina va a ser A, citosina C, guanina G y timina T. Estas son las generalidades, esto que acabamos de ver del día de hoy, son las generalidades de las características, tanto de estructura como de forma, de lo que nosotros dijimos es los ácidos nucleicos, los cuales, como ya dijimos, tienen dos funciones principales. Guardar el material genético, por un lado, y por el otro, expresar. Ya veremos cuál será el mecanismo de cada uno de estos procesos en una próxima oportunidad. Entonces, espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Recuerden que la evaluación de esta temática se encuentra en la descripción del video o en el blog. Espero que estén muy bien, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.